Otra vez Galíndez, viene con Cobelli, tocó para Bustamante, se cruza y no puede, Aguilera, adentro para el gol Rodríguez, llega el segundo, abajo y lo tiene, Rodríguez, gol, 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 de Atlético Tucumán, repite Rodríguez, a los 26 en Barila, defensa, 0 Atlético Tucumán, 2 Rodríguez, el apellido de los goles. Los espacios que concede desde la mitad de la cancha, detrás defensa, el buen manejo y la velocidad, atributos que ya habíamos señalado de Atlético Tucumán, están marcando claramente la diferencia en este partido. Cobelli ahora un poco más retrasado, intercambiando en esa situación de juego con Bustamante, que después hace todo perfecto, el central que viene cerrando, Aguilera pensando que va a seguir por el costado, pero no, el 10 se engancha hacia adentro, y después con este pase horizontal lo encuentra a Rodríguez, que tal vez no le pega del todo bien, la idea de todas maneras sí era ejecutar con el remate de tres dedos.